Estamos compartiendo la pantalla. Vamos a iniciar la clase. Ahora iniciamos con natostomosis, por favor. Esta enfermedad tiene sus bemoles en el Ecuador, ¿no? ¿Verdad? Es la infección por la larva L3A. Lo voy a dar una introducción antes de empezar la clase. Del hemato natostoma. Cuando es ingerido en ceviche, por lo general crudo, mal cocinado, de pez de agua dulce. Básicamente la corvina de río. Hubo otros más, pero más que nada la corvina de río. Existen varias especies, vamos a ver eso. Varias especies de natostoma, pero lo más importante es que yo quiero que ustedes sepan que aquí en el Ecuador se da el natostoma binucleato. En América en general y en el Ecuador. Básicamente es un nemátodo. Básicamente es un nemátodo. De la familia natostomidae. Su familia natostominae. Pero es un natostoma y es un nemátodo. Eso es lo más importante, que es un nemátodo. Vamos a ver algo de historia. En Tailandia le llamaban Tuachit, que significa un tumor doloroso. En la India, China y Japón le llamaban edema del Changchian. O dramatismo de Shanghái. Enfermedad del consulado del Lanchin o edema de Quink. Que se relacionaba con el consumo de pescado crudo. Con el consumo de pescado crudo. Con el consumo de pescado crudo. Fue persona que vivía cerca de los ríos. En el año de 1836, Richard Owen Estudió y descubrió el género natostoma. Y lo llamó natostoma espinigerum. Para estos adultos, lo llamó A los adultos, lo llamó espinigerum. Natostoma espinigerum. Y lo descubrió en un tigre Ya muerto. En el parque zoológico de Londres. Que todavía existe. En 1989, Levinson Diagnosticó el primer caso de natostomosis humana. En una lesión inflamatoria. En la glándula mamaria de una mujer. En Tailandia. Actualmente existen tres especies natostomas. Tenemos el espinigerum. El espinium. Lo más importante. El lipónicum. Y el doloresis. Y aquí en América. Que no está puesto ahí. Más adelante está puesto. El binupleton. Por lo tanto en el Ecuador. El binupleton en América. Ya. El espinigerum se da en el Asia. Ya. Y cosas así por el estilo. ¿No es verdad? Hay otros como el canin familiares. El feliscatus. El idelfis. Que es un profe de la zarigüeya. Raposa también. Entonces. El espinigerum. Que se da en el Asia. Se presenta en la mayoría de casos humanos. Allá en el Asia. Y los paretos adultos. Se alojan en el estómago de tigres. Comadregas. Perros. Gatos. Y cerdos. Ya. Y la forma infectante para el hombre. Son las L3A. En carne cruda o mal cocida. De los dulces. Perdón. De los peces que se encuentran en agua dulce. Llamados peces dulces. Dulce acuícolas. Están en el agua dulce. El natostoma espidum. Se le encontró en Turquía. En un cerdo. Y también en Hungría. Y solamente se ha reportado. Hasta 1980. Hace más de 40 años. Dos casos. En los seres humanos. Ya. El espidum. El espidum. Perdón. Y Doloresi. Se fue encontrado en Filipinas. Ya. También en cerdos. Y también en la India. En 1889 y 1888. Los primeros casos. Los primeros casos. De la natostoma humana. En Japón. Más de 20 infecciones. El nipónico. La palabra dice nipón. Los japoneses. Se le llaman los nipones. Entonces esto es en Japón. Se encuentra en el esófago. De las comadrejas. Ya. Y. Fue reportado. En esos años. Los primeros casos. En seres humanos. Existen varias especies. El género natostoma. El más importante para nosotros. Es el gen. Es el natostoma binucleato. Natostoma binucleato. Existe en América. Y en el Ecuador. Específicamente. El espirigero. En el Asia. Hay gusanos. Gusanos animales. Carnívoros. Que vienen a ser. Como huevos definitivos. Como. Como el canis familiar. O sea. El perro. El feliscato. El gato. El. Didelphys. Azarae. Que es la cerigüeya. Raposa. El perrocicón. Que es el mapache. Tienen como. Dos huevos intermediarios. Que vienen a ser. El primer huevo intermediario. Los copépodos. Del género ciclos. Que vienen a ser. El primer huevo intermediario. Y aquí la larva. Ya vamos a ver. El perrociclo evolutivo. Llega a L3. Y en el muco de los peces. Pasa a ser. L3A. Que es la forma. Infectante. Para el ser humano. El ser humano. Puede ingir el copépodo. Lo puede ingerir. Pero en menos escala. Casi no hay. No es. Los seres humanos. No. Copépodo. Como una apariencia fea. La gente no come crudo. Ni cocinado. No. No les gusta. El pez de agua dulce. Sí. Ya. Entonces. Cuando ingieren el copépodo. Chuzo. Pasa a ser. La labor del pépodo. Porque acá se transforma en L3A. Pero cuando come el pescado. Come el L3A. Por lo general. Es L3A. Al comer el pescado. De agua dulce. Crudo. Cocinado. La larva. Através del estómago. Va hacia el tejido. El vaso cutáneo. Entonces. La larva. Tiene una. Tiene un recorrido. En la piel. Ya. Y. Como tiene un recorrido. En la piel. Es como un cordoncito. Que se va formando. En el tejido. El vaso cutáneo. En la epidermis. Ya. Y es como una placa. Primeramente. Una mancha maculosa. Luego. Una placa eretematosa. Que. Dicen los dermatólogos. Que es la piel. En cáscara naranja. Donde se localiza. Más frecuentemente. En tórax. Abdomen. Y caderas. Ya. Lamentablemente. Estos van migrando. Van. 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 Mirando. Milímetro. Milímetro. Por día. Entonces. Van cambiando de lugar. Los síntomas. Que estaban en el tórax. Después. Están en el abdomen. Y así. Ya. Van cambiando de lugar. Y esto va a ser. Pues que. Se presente. La sintomatología. De acuerdo. Al lugar. Donde está. Te va migrando. Hasta aquí. Si me están comprendiendo. Si o no. Si. Países. Para. Entonces. El pandémico. Es cierto. Hay. En el Asia. En el Siencito West. No. Tailandia. Japón. China. India. Filipina. Tailandia. Digamos que. Es considerada. Una enfermedad parasitaria. Importante. En el sistema nervioso central. Y. Es considerada. Como una de las principales. Causes de hemorragia. Intracarniana. En México. En los años. 80 y 90. Se descubrió. Más de mil casos. Natastomosis cutánea. Como aquí en el Ecuador también. Nosotros ya. Descubrió eso. Ya. Y en México se complicó con la complicación, perdón, con los migraciones a las píceras y también al sistema de riesgo central. Entonces, dio síntomas viscerales y síntomas neurológicos. Y eso se lo encontró básicamente en Tailandia. Tailandia, Bangkok. Bangkok es una capital que vive rodeada de río, el río de Bangkok. Que inclusive hay, si ustedes ven las películas, hay gente de un mercado para comprar víveres en Canoa. Los comerciantes están en Canoa y va una persona, el turista por lo general le gusta comprar víveres. Víveres como en el mercado, en Canoa. Bangkok, la capital de Tailandia, la capital del pecado. Ya, entre el 93 y el 98 se encontraron 98 casos, entre el 98 y el 99, 1.287 casos. Subió una barbaridad la incidencia. Vamos a ver la morbología. El cuerpo cilíndrico tiene 1.5 a 3.3 centímetros de la hembra y el macho, como siempre, más pequeño, de 1.2 a 3 centímetros del macho. O sea, la hembra le rodea al macho. Como todas las hembras, ¿no? Bueno, el extremo anterior tiene un brujo cefálico, ya vamos a ver la parte morfológica. Tiene hileras concéntricas, ganchos, y tiene un par de labios a nivel central. En el cuerpo hay hileras de espinas cuticulares, o sea, hileras que están en la piel, que se distribuyen y su forma y su distribución va en relación a la especie, si es pinucleado, si es pinigero o lo que sea. Hacia la región posterior o caudal están los órganos genitales que están conformados por papilas de diferente forma. En el macho, esta porción está encorvada para facilitar la cócula y tiene dos espículas para poder agarrar a la hembra. Y la hembra tiene doble útero, dos túteros tiene, que se comunica por un, digamos, un conducto con una vagina, y ahí aprovecha el macho para tener la cópula. Los huevecillos son expulsados al exterior a través de la vulva que está ubicada en la parte media del cuerpo. Los huevecillos. Ahí están, lo que yo a ustedes les decía, el cuerpo cilíndrico, brujo cefálico con hileras con un cédito de gancho y un par de labios a nivel central. Ahí tienen, vean, ya, esa es la parte en microscopía electrónica. Los huevecillos que he expulsado por la vulva, como les dije, son ovalados, ya una vez que están fertilizados son ovalados, amarillo, café claro, de 70 a 40 micro, bueno, eso no interesa, rodeado de una pared gruesa con dos vulvos polares. Entonces, ¿cómo es el tema con estos animalitos? Ya vamos a ver un esquema que está bien fácil. Pasemos al esquema mejor. No, 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 está muy allá el esquema. Sigamos acá. Las larvas. La M3A parasita a los huéspedes intermediarios y paraténicos. ¿Cuál es el concepto? A ver, una pregunta, señores. ¿Cuál es el concepto de huésped paraténico? Ya vieron parasitología. ¿Cuál es el concepto de huésped paraténico? Es un huésped que no, el parásito no hace ningún, en este caso el parásito, no hace ningún, ningún ciclo biológico, es solo un transporte, es decir, el convenio de transporte, nada más, no cumple ningún ciclo biológico en el huésped paraténico. ¿Ya? Y accidentalmente llega al hombre. Las larvas son de un cuerpo cilíndrico y de esta manera redondeada. ¿Ya? En la porción anterior, el lugo cefálico tiene tres o cuatro niveles de ganchos, y en la parte frontal tiene un labio luminoso que es que muestran un par de papinas cada boca. Después, aquí tiene la boca, tiene los labios y la boca, y esto va, digamos, se continúa con el esófago, intestino, y termina en el poro anal, hacia la región ventral. La superficie de las larvas presenta unas espinas en la piel, particulares, que se van haciendo más escasas a medida que se van yendo las espinas particulares, se van yendo hacia la parte más anterior, o sea, la parte más cefálica. Algo muy importante, se presenta en dos grupos de hileras, hileras 12 y 14, se encuentran las papilas cervicales, y en las hileras 3 y 32 se encuentra el poro excretor. Ahí tenemos los huevecillos, miren, los huevecillos que se han cursado con las heces, miren, las larvas. Este es un parácter chuzo, parece fantasma, ¿no? Y aquí parece fantasma. Miren, tal como lo describe la parasitología, ¿no es verdad? Esto ustedes tienen que llevar el visto en parasitología, estoy recordándolo nomás. El ciclo de vida. Los huéspedes finitivos son homífobos silvestres, como los perros, gatos, tigres, mapaches, cerdos y otros más. Pero imagínense, estamos hablando de, bueno, el tigre, no tenemos como de mascota en la casa. Por eso tenemos perros y gatos. Y cerdos en el campo, en las casas, tienen las chancheras. Los huéspedes intermediarios son los copépodos, los géneros ciclos, euciclos, mesociclos, tropociclos, más que nada, yo me quedo con que ustedes sepan que los intermediarios son los copépodos, se acabó. Y los peces de agua dulce. Y los peces de agua dulce. Los copépodos y los peces de agua dulce son huéspedes intermediarios 1 y 2. Los 1 son los copépodos y los 2 son los peces de agua dulce. Y los paratémicos son las aves ictiófagas. Las aves ictiófagas son las aves que comen peces. Ustedes cuando van a la playa, ustedes se dan cuenta que las aves están a la cacería cuando un pez sale del mar y se lo comen enseguida. Que son aves ictiófagas. También los anfibios, los anfibios como los caimán, las ranas, las ranas, las ranas, ya, y todo eso, ¿no? Y los reptiles, perdón, los reptiles, culebras, caimán, todo eso. Acabo de escuchar la noticia que hay un caimán por Dicedón de Varado, no me acuerdo en qué sitio, creo que era en Bastió, no me acuerdo en qué área de por ahí. Entonces, yo llamé al canal y le dije, por favor, yo llamé al canal, porque no nos puede matar el animal, porque tiene que llevarlo a su habitado. No que como es un rama, como es un canal, que es un desvío del estero salado, obviamente que ellos viven en agua salada, y ahí. Entonces, no nos puede matar por caimán. ¿Cómo lo van a matar a ese por animal? Tiene que llevar, tiene que ir a la policía ambiental, a cogerlo y enviarlo a su habitado, y no estarlo cazando, porque en el oriente, yo lo he comido, el esterofago de caimán, es bien apetecido ya. Ya, bien apetecido. Yo lo he comido en el coca, yo lo he comido unas tres, cuatro veces. Ya, es bien apetecido eso, y bien sabroso también. Vamos a ver con los adultos en el estómago esófago. O sea, los adultos, los que yo ya les mencioné. Perdón. Los que yo les mencioné, los mamíferos silvestres, los domésticos, perros, tigres, gatos, mapas y cerros. Entonces, en los huevos definitivos, las hembras liberan los huevecillos, una vez que el macho y la hembra copulan, los huevos se fertilizan, son eliminados las heces. ¿Dónde van a caer? En las orillas de los ríos de agua dulce. En temperaturas tropicales. Entonces, aquí estos huevecillos pasan a ser L1 y L2. El L2, que es la larva raditoide, se eclosiona, se mueve en el agua libremente y busca al primer huésped intermediario, que es el copépodo. Y en el copépodo, esta larva L2, o larva raditoide, pasa a ser L3, en el hemocela del copépodo. Luego, estos copépodos son ingeridos por los peces de agua dulce, se libera en el estómago del pez, el L3T, perfora la pared del estómago, migra ese tejido musculares clítico del pez, y se transforma y se esquita en L3A. L3A, ya, y estos peces infectados con L3A, con L3A, son depredados por los vertebrados, por los huéspedes paraténicos, o por, o por, o por, o por, o por los anfibios reptiles, como ranas, culebras, aves, y también por el hombre en forma accidental, en forma accidental. L3A llega al hombre, lo parasita, entonces, siendo el hombre un huésped accidental, por comer los pescados crudos, o mal, o mal cocinado. En Japón, y en el Asia en general, hay la costumbre, y aquí también ya hay esa costumbre de comer el sushi, sashimi no tanto, sashimi es el mismo, pero es pescado totalmente crudo. El sushi, aquí el que vende, no me acuerdo, Noé, u otras más, es un sushi ecuatoriano, porque no es con pescado crudo, es con pescado semi-cocinado. En Japón, es pescado crudo, Japón es pescado, por eso la incidencia es alta de estas enfermedades allá. En Japón, en Tailandia, es pescado crudo. Los segundos huésped intermediarios, o paraténicos, los huéspedes paraténicos, ya les digo, no, el paraténico, en este caso, no tiene ningún tipo de, de, ciclo biológico, no hacen ácido, solamente son transportadores, son transportadores, huéspedes paraténicos, son transportadores, por favor, apunten a eso, para que, se les grabe, si es pregunta de examen, ya saben qué contestar. Son heridos por los huéspedes definitivos, en los que la grada de atrás, se transforman en parácteos adultos, y también, hacen el ciclo biológico. Aquí está lo que, vamos, esta es la, el esquema más sencillo, para explicar. Los huéspedes definitivos, como el, tigre, el perro, el gato, el cerdo, los mapas, y todo eso, eliminan los huevos, a orillas de los huevos de agua dulce, estos se transforman en L1, luego en L2. El L2 busca, al primero huéspedes mediales, que son los copépodos, y esto, aquí, dentro de la hemocela, de copépodos, se transforman en L3. Estos son ingeridos, su vez, por el pez de agua dulce, y se transforman, una vez que pasa el estómago, otra vez, en los músculos esqueléticos, del, del pez, se transforman en L3A. Este L3A tiene dos, dos vías, la una vía, es que puede ser, puede ser ingerido por el, por el hombre, por el hombre, ya, con, como un, un pez, en ceviches crudos, en shushis, o en sashimi, o simplemente en ceviches crudos. Y los huéspedes paratécnicos, las ranas, las aves histiófagas, pero estos huéspedes paratécnicos, ¿quiénes son los pregadores? El tigre, el tigre, el tigre se come una rana al paso, un, 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 un ave que esté, dando, dando papá, y ahí, se lo come enseguida, ya, y también, el huésped definitivo, el, el segundo huésped intermedio, perdón, el segundo huésped intermediario, el pez de agua dulce, también puede ser ingerido, por el tigre, el gato, el zapache, el cerdo, el perro, ya, entonces ahí, continúa el ciclo biológico, en ambas formas, o sea, puede ingerir, los hospedadores paratécnicos, los huéspedes paratécnicos, o puede ingerir, el segundo huésped intermedio, el pez de agua dulce, el hombre, por lo general, no come, pues, el, 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 la rana sí, la rana como la come, las ancas de rana, tuve la suerte de comer ancas de rana, no en el oriente, aquí en, en Durán, en una reunión, nos dieron ancas de rana, muy sabroso, muy sabroso, ya, entonces, ahí, esto está facilito, para que ustedes aprendan ahí, ya, ya les envié yo las, las clases a, a Jai, la clínica, la R3A, tiene, obviamente, que si va a entrar por la piel, tiene un efecto por migración, pues, es obvio, pues, imagínate, está un, un cordón, el estematoso, en, en el teóxido subcutáneo, va a tener efectos mecánicos, entonces, lo que, lo que aquí, a diferencia del, del, de, de, de la, de la, la uncionaria que tiene el, el, el necártelo americano, el cioctomo venal, y de la escala unicoide, que también hacen, larva migrans, la diferencia, es que, este tipo de parásitos, elabora una sustancia, perdón, elimina una sustancia, similar a la acetilcolina, similar a la acetilcolina, entonces, al eliminar, una sustancia similar a la acetilcolina, eh, puede causar, ¿qué enfermedad? ¿Ah? Convérsenme. Puede ser, hiper excitación muscular, que se puede traducir como movimientos, no sé, tipo convulsiones, tónico-clónicos. Bueno, perfecto, muy bien lo que tú estás diciendo, o sea, en otras palabras, puede dar síntomas similares, a la miastemia grave, ¿ya? También, también lo que tú estás diciendo, muy bien, gracias por tu aportación. perdón, un segundito, estoy llamando a unos pacientes, ya, ok, entonces, tenemos, eh, eliminación de sustancias tóxicas, similares a la acetilcolina, ya, ya les dije, eliminación de, ya la yaluronidasa, que es una enzima, puertiolítica, sustancias hemolíticas, imagínense, sustancias hemolíticas, que puede dar un hemólisis, ya, factura de población, todo eso, y, puede dar reacción inmunológica, es decir, puede haber procesos inflamatorios, sobre todo, articulares, y musculares, también, la ingestión de la estresa, puede haber problemas hepáticos, si se va al hígado, fiebre, dolor, epigastralgia, nausea, bómito, el síndrome de larva migrans, da lo que se llaman, manifestaciones cutáneas, cuando la larva va migrando, llega al ojo, da manifestaciones osculares, cuando va al cerebro, imagínate, neurológica, o cuando va a cualquier vísceras, hígado, vaso, riñón, estómago, lo que sea, da manifestaciones a ese nivel, las inflamaciones cutáneas, aquí, ojo, lo que vamos a hablar ahorita, pueden dar edemas migratorios, interminentes, pueden dar, simplemente, un síndrome, a nivel cutáneo, que es bastante molestoso, ¿no? El tema de todo es indurado, y mucha picazón, y, si tú palpas, palpas con el dorso de la mano, dorso, se palpa con el dorso de la mano, en la temperatura, no con la palma, con el dorso de la mano, si tú palpas, si tú palpas, tú lo haces en la palpación, con la palma en la mano, no es igual, con el dorso de la mano, si tú la palpas con el dorso de la mano, te vas a dar cuenta que ello aumenta la temperatura local, ¿ya? Y, estos, para que estos son tan vivos, que cuando tú tomas tratamiento, estos se esconden, en el interior, de tu organismo, y, los seres humanos, pensamos, que está curada la persona, y no está curada la persona, simplemente se esconde, deja de tomar el fármaco, el paciente, y otra vez después sale, hay que tener bien cuidado, hay que tener bien, tener bien cuidadoso con el tratamiento, ya vamos a hablar de eso, entonces también, esta, este, 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 este cordón, es también ser pinginoso, y después se va endurando, puede haber, algo parecido a los forúnculos, puede haber un centro pardo, puede haber púlperos por el rascado, con una infección bacteriana solo añadida, a nivel ocular, cuando migra el ojo, puede haber dolor, equimosis, cubites antiguo aguda, puede haber un glaucoma, es decir, aumento de la atrapalación intercular, y puede haber hemorragia retinal, y hemorragia en el vitrio, puede haber afectación de nervio óptico, con la consiguiente, pérdida de visión, en, en el proceso neurológico, es todo un patrón clínico, bastante, su uso, complicado, ¿no? Puede haber radiculomilitis, radiculomilencefalitis, hemorragia subaracnoides, dolor de cabeza intenso, puede haber deficiencia, motora y sensitivas, deficiencia motora y sensitivas, también puede haber una, una afectación, en los pares cráneanos, sobre todo, en, en el motor ocular común, motor ocular externo, ¿ya? Puede haber, les repito, motor ocular común, motor ocular externo, pérdida de visión, y puede entrar al paciente, en estado de coma, y, si lo trataba en tiempo, puede haber casos más graves, a nivel de las vices, cualquiera, pulmón, si va al pulmón, si va al pulmón, ¿qué cree que puede pasar el pulmón? A ver, Suso, ¿qué cree que puede pasar el pulmón? A ver, diga, que estuviéramos en clase presencial, a que me conté esta pregunta, yo le regalaría un punto, como no puedo regalarle, pero bueno, tengo la situación de que, de que me estén escuchando bien, si va al pulmón, ¿qué pasaría? A ver, dígame, ¿qué pasaría? Neumonía. ¿Mande? Neumonía. Neumonía. Correcto. Pero qué, ¿cómo se llama eso? Yo le expliqué eso. Tipo síndrome de Lofl, más o menos. Correcto, correcto, es que es larva, pues, va al pulmón, causa el síndrome de Lofl, con toda la síndrome de una neumonía, correctísimo, te daría un punto, hijo, pero no puedo, porque estoy atado de pie, de pie y mano aquí, en clase virtual. Estómago intestino, pero te felicito, estómago intestino, endometrio, o vía urinaria, cualquiera de estos puede, puede llegar a la larva, y da la sintomatología, en relación, a donde está ubicado, nada más. Si me comprenden, la verdad, si me comprendieron. Se comprende, doctor. Sí, no se olviden, esto también puede dar síndrome de Lofl, si va al pulmón, si va al pulmón, o sea, no necesariamente causa toma de LF, los otros sí causan, porque es parte del psico biológico, este no, este es cuando migra nada más, ojo a la diferencia. Los cortes histopatológicos, aquí hay una xenofilia, en el tejido brazo del paciente, ven, miren, tiene un óptico granato más, si ustedes ven en el centro, en el centro, miren, bueno, eso ya es para los patólogos, pero ven aquí en el centro, se ve clarito, el bebé, yo miren, este es el cordón, de un paciente granato más, miren, ven, y esto, si usted le palma con el dorso de la mano, le da una temperatura cálida, o sea, le da un aumento de temperatura, estos son los cordones eritematosos, estos son, ya, la parte histológica, infiltración de laburillos grasos, bueno, esto aquí ya, a mayor proyección, y aquí los xenófilos que rodean un nervio, ven, esto ya es de los patólogos, miren acá, en el grano de la mamaria, miren, y miren acá, estos cordones que se producen, la verdad, esto, aquí en el Ecuador, el doctor, Wenceslao Ollague, padre, que ya falleció, profesor de dermatología de la universidad, doctor Servio Peñerrera, que ya falleció, lamentablemente, mi profesor también, de dermatología, excelente maestro, ya, ellos, la verdad es que ellos me enseñaron una fórmula, el doctor Peñerrera me enseñó una fórmula, que yo hasta ahora las empleo, las recetas, una fórmula, excelente fórmula que me enseñaron, excelente profesor, ya, y, y ojalá que les toque a usted dermatología, porque las enfermedades de la piel son comunes en el Ecuador, son tremendamente, así sean ustedes, así sean ustedes neurólogos, pero las van a consultar, cualquier pariente, o cualquier vecino, sobre problemas en la piel, son frecuentes, bien frecuentes en el Ecuador, miren, sus cordones, este es, no es, no es la, no es la, no es la, no es la, la, la peco de la garrapata, de esta enfermedad, sufren grandes artistas, como, me parece que, Abril Abay, me parece que Atalía, y otros más, ya, miren, este, este es en el diferencial, ahí te la garrapata, imagínense que esos artistas, que van a hoteles cinco estrellas, y los hoteles cinco estrellas se contagian, uno va a hoteles estrellados, y no se contagian, ellos van a hoteles cinco estrellas, imagínate, relación web en parásito, en el segundo día, de esta relación web en parásito, cuando penetra, hay un infestado perivascular, claro, y esto, patologicamente hablando, hay un infestado perivascular superficial y profundo, ¿no? Hay un linfocito, y muy poco de osinófilo, porque ya estamos recién hablando del segundo día, hasta el sexto día, ya, la presencia de osinófilos, aumenta, indudablemente, el linfóide, y son las hemorragias, hasta el último día, ya hay la presencia de, vanícola y poso, completamente infiltrado, con presencia de osinófilos, ya, con presencia de osinófilos, ya, y, eh, hay lo que se llama, escuchen, hay lo que, hay lo que, este diagnóstico lo dio el doctor Ollag, aquí en el Ecuador, se llama paniculitis nodular migratoria eosinofílica, paniculitis, esas inflamaciones de parícola y poso, paniculitis nodular migratoria eosinofílica, este, te repito, este diagnóstico lo dio aquí en el Ecuador, el otro Ollag, ya, el padre y el hijo, ahora el padre ya falleció, sigue, continúa el hijo, el hijo continúa con su legado, ¿no? Y las raciones morales, que tienen algo de similar, cuando su cara cana, por ejemplo, hay, aumenta, IgG, IgE, la IgE se, eh, se aumenta en cualquier parásito, eh, enfermedad parasitaria, o en alergias, la, y, entonces, básicamente, la educación en el mundo gobierna a él, y la eosinofílica, eso no es nada nuevo, ¿no? Eso ustedes tienen que saber. Dígame. 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 ¿Qué pregunta me quiere hacer? Por favor, paga el micrófono. No continúa, te canta, paga el micrófono. ¿Puedo? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? sí doctor pero déjame decirle a mi compañero creo que no se da cuenta todavía por favor entonces la evaluación de la IGI, la Xenofilia ustedes tienen que saber que eso se eleva básicamente en procesos alérgicos y eso gravele un para toda su vida en la mente y la Xenofilia, alérgicos y parasitarios por favor apaguen el micrófono no estoy diciendo demostración, hay que hacer el diagnóstico es clínico epidemiológico por laboratorio en el laboratorio el hemograma el examen de orina, oficio, químico, cimiento y el examen de escopro para el traceliado hay la demostración parasitoscópica de la larva L3A y no está fácil hacer eso pruebas inmunológicas tenemos que aquí en Ecuador podemos hacer la hemocotinación indirecta y podemos hacer la inmunofluorescencia o sea, podemos hacer el HI, el IFI y el ELISA y el Westerblot pero que hacen otros países hacen pruebas cutáneas se hacen reacciones de doble inmunodifusión HI, IFI, ELISA, Westerblot o también se hacen estratos crudes larvas L3A más que nada con el espirigerum y dolorescica ¿Cuál es el antecedente epidemiológico? el haber ingerido pescado crudo o semicocinado o mal cocinado ¿Ya? y la sintomatología obviamente por eso es cuadro clínico epidemiológico y laboratorio como todas las enfermedades infecciosas que tenemos que averiguar la parte clínica epidemiológico y laboratorio diagnóstico escuchen bien el diagnóstico el diagnóstico se basa en los antecedentes que ya les dije clínico epidemiológico ¿Ya? y las pruebas laboratorias más que nada las pruebas cirulógicas de apoyo y también si es posible el pastrón histológico señor que apagan el micrófono Alejandro el micrófono tu micrófono yo lo estoy llamando pero no me contesto o sea ahí lo está teniendo la clase doctor pero usted puede silenciarlo usted sí lo puedo silenciar sí pero eso no es el dato el dato que tiene que estar con micrófono tiene que estar con micrófono silenciado ya bueno diagnóstico el diagnóstico se basa en los antecedentes primero ya les dije ya el diagnóstico definitivo se confirma con la demostración parasitoscópica de la labia 3A no es tan fácil pero se lo puede demostrar más fácil hacer una biopsia ya una biopsia se lo hace en un ambiente digamos que semi estéril usando un tomógrafo ya la elevación de la inmunoglobulina G y E es fundamental en este tipo de enfermedad el antecedente epidemiológico y la clínica pues tú vas a ver el cordón pues ya los antecedentes de haber comido carne de pescado cruda en forma de ceviche sucio o sashimi aves de corral también o cerdos también las pruebas serológicas se puede hacer una prueba de intrademorreacción eso se usa utilizando una solución de antígenos igual a la tuberculina y en 15 minutos está el resultado tú le dices si una pápula tiene más de 10 milímetros positiva bueno general de 0 a 5 es negativo entre 5 y 10 es dudosa eso es para todas las pruebas de inmunoglobulina subcutánea de 0 a 5 es negativo de 5 a 10 es dudosa y de más de 10 positiva y también utilizamos esto escuchen bien esto no está en los libros esto es sacado de varios libros está la prueba de ELISA la prueba de 2 ELISA de inmunofluorescencia inmunodifusión en una continuación indirecta o inmunoelectro transferencia repito la prueba de ELISA dot ELISA para esta enfermedad inmunofluorescencia si ustedes mandan las pruebas de ELISA tienen que poner el nombre ELISA para natostomas no vamos a poner ELISA para qué enfermedad quieren hacerlo tienen que poner el nombre y apellido en la enfermedad que vamos a investigar ELISA dot ELISA inmunofluorescencia inmunodifusión HI o inmunodotransferencia y las pruebas de inmunofluorescencia indirecta e inmunohistoquímica enzimática el IFI y el inmunohistoquímica enzimática ya son las pruebas que se utilizan en otros países en el Ecuador repito ELISA ELIFI HI básicamente básicamente es eso el diferencial con el ascaris con el lucinaria así los toma y necátor con la paragonimiasis con la fasciolásis y con la larva migra visceral producida por toxocariasis visceral básicamente en el Ecuador es con el ascaris y también con la lucinaria y con la paragonimiasis tratamiento hay tratamientos que se utilizan en el Ecuador albendazol albendazol mebendazol tiabendazol metodonidazol paracicuantel ivermectina y fitibutazona de estos medicamentos de esta gama de medicamentos la primera por allá la tiene la ivermectina porque la ivermectina es especial para la larva por eso terminamos con la cosercocia la ivermectina una diaria por dos días una tableta diaria por dos días ahí dice 0.2 mil gramos no 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 es 0.2 microgramos por kilo de peso microgramos por kilo de peso diagosis única pero por dos días albendazol también se puede utilizar como alternativa 400 miligramos dos veces al día por 7 a 21 días de que depende el la duración de 7 a 21 días depende del cuadro clínico y de tu criterio clínico yo no te puedo decir dale 6 días dale 7 a 8 días no de 7 a 21 días pero ya es tu criterio clínico obviamente con albendazol tiene que hacer pruebas de demograma todo eso ya aunque a ver particularmente yo aconsejo dar ivermectina y albendazol ivermectina por dos días y albendazol de 7 a 21 días ya primero la una y después la otra alguna pregunta alguna pregunta en el caso de en el caso de embarazada pueden ustedes pueden 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 posponer tratamiento hasta después del parto y si está hay mucho problema darle solamente ivermectina no albendazol también en los niños menores de dos años en estos casos no se dan porque en los niños de dos años no comen pecado crudo ya es complicado no se dan por 5 o 6 años 7 años y ya comen más cosas tratamiento es indudable que no son efectivos pero algunos fracasan por la mayoría son efectivos ya vuelvo a repetir tratamiento hay porque se le hagan más días albendazol por lo que las larvas al sentirse amenazadas por el fármaco tienen que irse tienen que irse hacia dentro del organismo para ser digamos que no vista por el fármaco y se protege eso es todo y puede haber una reinfección aparentemente externa no cuando es interna cuando está adentro el mismo parásito albendazol y vermentino ya eso es todo tratamiento de prevención evitar comer pescado crudo o mal cocido en aguas dulces o salobres aguas dulces o salobres el río Guaya tiene aguas salobres por ejemplo y controlar la presencia de perros gatos cerdos mapaches en las oridas en los ríos de agua dulce ya o en áreas donde haya mucho por ejemplo en Santa Rosa eso es agua agua salada en en Babaoyo en Ventana en los ríos de agua dulce ahí hay mucha pesca ya entonces ahí hay que controlar la presencia de estos animales en las orillas en las orillas ya ok se puede encontrar mañana con las aguas de huevos ¿no? ya a comerse alguna pregunta doctor después del tratamiento ¿cómo se cerciora que ya no esté o que ya no vuelve a haber una infección? buenas preguntas la tuya le haces exámenes nada más le haces exámenes le haces exámenes no al siguiente día dejando pasar unas 12 unas 10 días por lo menos para que le hagas exámenes serológicos nada más si ya será negativo ya el paciente está fuera de peligro buena pregunta gracias por tu pregunta me has hecho me has hecho dar una buena respuesta porque esa respuesta no hay más no hay más la prueba de serológica de salir positiva es porque está todavía el palito adentro pero por lo general si tú das un buen tratamiento con las dos drogas ivermectina y ivermendazol el paciente mejora mejora pero no le va a dar dos días al ivermendazol perdón dos días ivermectina y un día al ivermendazol no dos días acá y después de los dos días al tercer día al ivermendazol de 7 a 21 días dependiendo tu evaluación clínica no te puedo decir exactamente cuánto porque difícil pero eso ya depende de tu evaluación clínica ¿alguna otra pregunta? vamos a alcanzar cinco minutos dos minutos para y empezamos otra clase see ya ¿no? Gracias.